Entonces, ¿qué hago? Cartelizo. Esto es lo mismo que si yo tuviera un producto, este vaso, y me dicen, mire, usted no puede vender más de 100 vasos, porque los otros 100 vasos los va a vender la empresa B y los otros 100 vasos los va a vender la empresa C. Bueno, yo no voy a seguramente hacer una buena calidad de vaso. ¿Por qué? Porque ya sé cuál es mi mercado. Entonces, esta idea de la libre competencia es realmente absolutamente retrógrada. Y esto, ¿por qué lo hacen? Bueno, lo hacen porque durante, digamos, antes de esto, hubo una decisión del gobierno de permitir la fusión de cablevisión y multicanal. Entonces, después, como el gobierno se enojó porque creía que eso significaba que Clarín tenía que todos los días dar una buena noticia kirchnerista en los diarios, entonces, a partir de eso, empieza una guerra contra Clarín. La guerra contra Clarín, que como vimos hoy en su programa, avanza sobre una cantidad de espacios. En consecuencia, esta es una mala ley, no es la ley que la democracia se precisaba. Si hubiera sido una ley como la ley modelo, por ejemplo, ahora estamos estudiando una ley modelo de acceso a la información con el modelo de la Organización de Estados Americanos, una ley modelo tendría que ser una ley donde todos estemos de acuerdo. Si la mitad del Parlamento no estuvo de acuerdo, y además fuimos arrebatados en nuestros derechos como diputados, si la mitad del Parlamento no está de acuerdo, es porque no es una ley modelo. Es una ley para alguien. Y ese fue el problema. Si quieren discutir ahora una ley en serio, estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, en el Parlamento, hay más equilibrio. Sería un buen momento para discutirlo, pero con equilibrio. Cuando no hay equilibrio, no hay ley que valga. A mí me gustaría dar algunas precisiones sobre lo que describía Fernando, porque no coincido en el absoluto, sobre todo con el tema del procedimiento de la ley. En mi primer mandato formé cuatro años parte de la Comisión de Libertad de Expresión, y es muy difícil hablar de una ley de comunicación y dejar de lado la libertad de expresión. En primer lugar, debo decir que el oficialismo en estos últimos cuatro años solo dio cuarum dos veces. Digo, si el sentido que él expresa de tanta emoción y de tanto valor que su presidencia le da a una ley de comunicación es este, no entiendo. En primer lugar, ¿por qué no van a la Comisión de Libertad de Expresión, que es la contracara del acceso a la información y de lo que el periodismo puede informar? Pero además también me pregunto, ¿por qué cuando esta ley entró no tuvo giro a esta comisión? Después de un enorme planteo a la presidencia, se le dio giro a la Comisión de Libertad de Expresión. Y por otro lado, yo estoy de acuerdo, comparto con esta ley muchos de sus postulados, que tienen que ver con la igualdad de acceso a los medios, o que tienen que ver con la pluralidad y la diversidad. Pero sinceramente no comparto en el absoluto el modo en el que se trató la ley. La ley entra al Congreso un 27 de agosto y se trata en un plazo menor de 15 días hábiles. La pregunta era, ¿cuál era el apuro? Y si realmente se quiso sustituir al Parlamento por los foros, no estamos de acuerdo. Los 21 puntos, como decía la diputada Patricia Bullrich, no fueron todos contemplados en la ley. ¿Saben cuál es uno de los puntos que no fue contemplado en la ley? El tema de la regulación de la pauta oficial, no es un tema menor. No es un tema menor como este gobierno sin discriminación reparte pauta oficial. Y todos sabemos, porque además lo dicen las organizaciones de la sociedad civil más importantes y más serias, que la pauta oficial es utilizada en la mayoría de las veces para regular o a veces premiar o castigar las líneas editoriales de algunos medios o las opiniones de algunos periodistas. Entonces yo digo, si esta es una ley tan venerada por tantos y Mariotto se encargó de sellarla como la democratización de la palabra, no entiendo y de verdad me parece que es gravísimo que haya dejado de lado un tema como la regulación. De la palabra, no de la plata. Bueno, la verdad es que nadie nos puede explicar a nosotros y a lo mejor Fernando nos puede explicar por qué una ley tan importante deja fuera la regulación de la pauta oficial. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y Fernando va a tener la palabra ahora. Bueno, Fernando Coraga Menéndez tiene la palabra. Sí, yo pienso que los argumentos de las chicas finalmente no son muy diferentes a los millones de argumentos que se hicieron para que 72 proyectos no hayan funcionado. O sea, se puede estar toda la vida argumentando y argumentando. La cosa es que no tenemos ley y hace 27 años que tenemos democracia y no tenemos ley. O sea, se puede seguir buscando tiquismiquis y detalles. Yo al azar tomo dos comentarios de ellas. El cable sería el mercado cautivo. O sea, el mercado cautivo es actualmente. Hay un solo proveedor para el 80%. No resiste la legislación de ningún país serio del mundo. Que un solo proveedor tenga el 80% de los abonados de cable de un país. No resiste, no resiste. Chicas, dése en cuenta de la exportación. Y respecto a Paula... Hacelo por defensa de la competencia. Los foros no sustituyeron al Parlamento, los foros. Fueron previos. Fue un trabajo previo de seriedad para tomar en cuenta muchas opiniones. Miles de personas colaboraron en este trabajo. O sea, hay que tomarlo en cuenta y considerarlo con cierta seriedad, no con tanta superficialidad. Hay pretextos y argucias para cuestionar algo. Hay millones, ¿no? A ver, yo como... Lo que no entiendo es que si para Fernando es un detalle la publicidad de los actos de gobierno, que es un principio republicano... No, 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 pero termino. Porque la publicidad de los actos de gobierno es fundamental en una república. Y esto lo dice el artículo primero de la Constitución. La pregunta es, ¿en esta ley hubo publicidad de lo que se iba a tratar? No solo no hubo los siete días obligatorios para que los diputados que no están en las comisiones puedan observarlos y leer el dictamen, sino que además se leyó un dictamen y después se imprimió uno que tenía más de 215 modificaciones que no estaban en el dictamen que se leyó el día anterior. Fue realmente irregular. Yo pienso que el tema de la publicidad... Yo quisiera... Dejame decirte una cosa porque me parece que hay un tema que no lo quiero dejar flotando. Primero, en la Argentina hay muchas leyes que vienen de la dictadura. Por ejemplo, el código aduanero. Viene de la dictadura. Y el gobierno lo usó con las retenciones. Y no salió a decir que había que derogar el código aduanero porque era de la dictadura. La ley orgánica de la Policía Federal con la que se maneja el Ministro de Justicia, se manejó Alíbal Fernández, es una ley de la dictadura. Y no salió a decir que había que derogarla. Entonces, ese argumento es un argumento que algunas veces se usa y otras veces no se usa. Primer punto. Segundo punto. El mismo día, el mismo día que la Corte Suprema de Justicia dijo que el diputado no tenía legitimación, sacó una acordada diciendo que no se podía repartir la publicidad oficial de manera discrecional. Diario Río Negro contra Provincia de Neuquén. Nosotros en este momento en el Parlamento estamos discutiendo dos leyes. Una es la ley de acceso a la información. La ley de acceso a la información salió en el año 2004, votada por unanimidad de la Cámara de Diputados, y en el Senado Cristina Kirchner la destruyó. Tanto la destruyó que la ley no salió. Ahora, el oficialismo tiene la posibilidad, y nosotros le estamos dando la posibilidad, de que forme parte de una ley de acceso a la información para que los argentinos, de una vez por todas, puedan acceder libremente a la información. Dos, estamos por sacar una ley de publicidad oficial. Para que los 829 millones de pesos que hoy se gastan en publicidad, más la plata del ANSES, más la plata de los fideicomisos, se gastaban 46 en el año 2003, se distribuyan de manera equitativa. ¿Por qué? Porque los medios en nuestro país y los medios del interior del país viven en el 80% de la publicidad oficial. Y es una vergüenza lo que pasa. Pasa una provincia y te dicen, mirá, no te puedo invitar, no te puedo llevar a este programa, porque yo dependo de la publicidad oficial, y vos sos de la oposición. Entonces, ¿queremos hacer democracia? Entonces, en un clima de tranquilidad, sin la idea del enemigo, discutamos eso. Discutamos en serio cómo se democratiza. Y uno de los elementos básicos de la democratización es el uso del dinero. Así como tomás lo que dijo la relatoría de la Organización de Estados Americanos, que lo dijo un señor, tomá las leyes marco de la Unión Europea, te dicen, no hay ley de medios, si no hay ley de publicidad que no sea discrecional. Entonces, esto que nosotros planteamos como un capítulo, nos dijeron que no, la platita la sigue manejando Kirchner. Entonces, hasta que no se discuta en serio eso, todo lo demás es una guerra santa de Kirchner contra Clarín. Y a mí, por más que vos me digas 20 veces eso, no voy a entrar. Así como no entré. Siendo por primera vez diputada. Fui la única diputada. La única diputada que me opuse a la ley de Correos, porque tenía nombre y apellido. Y a partir de ahí todos se empezaron a dar cuenta. Acá yo no voy a votar una ley porque tenga miedo de que me digan que estoy al lado de Clarín. No me importa. Yo creo que la ley tiene que ser una ley para todos. Así como nosotros también, y en el Parlamento, dijimos, no vamos a aceptar que se haga una ley para atacar a los hijos de noble porque hay una guerra santa y la coalición cívica se opuso. También nos vamos a poner acá. Nos digan lo que nos digan. Nosotros creemos en la democracia. No creemos en la democracia dirigida o en una ley dirigida contra alguien. Bueno, un segundo, porque si no te vas a hablar toda la noche. Ella te contestó en parte porque te dijo que se está haciendo una ley para la publicidad que amerita una ley propia. La estamos impulsando juntas con toda la oposición. Es un tema específico. El oficialismo no quiere que salgan estados de ellos. Eso corre por tu cuenta. Bueno, sí. Eso corre por tu cuenta. Como que en el interior le dicen mirá, no te puedo invitar porque corre por cuenta de ella. Yo creo que dice...